Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Mónica Maureira, que es periodista, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Diego Portales y consultora en Comunicación y Género de la Unión Europea. Hace unos días participó como expositora en el Seminario sobre Seguridad Ciudadana organizado por la Universidad de Chile, que abordó el rol que tienen los medios de comunicación social. Mónica, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial. Gracias a ustedes. Primero, es una entrevista distinta porque generalmente nosotros siempre entrevistamos a abogados, gente ligada a las leyes, pero esta vez entrevistamos a una periodista y tiene que ver porque tú realizas análisis de los medios de comunicación con el entorno social. Y una de las primeras preguntas, y era lo que estábamos conversando en un principio, tenía que ver con la última noticia que ha sido terrible en el país, que ha sido esta chica de Coyhaique, a quien su expareja probablemente fue quien cometió un femicidio frustrado. ¿Cuál es tu opinión del tratamiento de la noticia de los medios de comunicación? Bueno, el tratamiento que ha tenido el caso de Navila Rifo ha sido más o menos similar al tratamiento que han tenido casi todos los femicidios que se han cometido en los últimos años acá en Chile. Tiene que ver más bien con una tendencia de los medios de comunicación de naturalizar y legitimar cierto tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres. Lo que sí tengo la sensación es que dado el nivel de agresión, en el límite con la tortura, si no derechamente tortura, ha sido lo que de alguna manera ha generado conmoción pública y los medios han podido de alguna manera matizar el tipo de lenguaje con el que han desarrollado la producción de información y la producción de contenidos. ¿Cuál importante es cómo se va construyendo el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación y cómo influye eso en el pensamiento de los receptores o de la gente que ve la televisión, lee los diarios, etcétera? Bueno, aquí hay estudios, no necesariamente en Chile, en Chile también, pero a nivel de la región y a nivel de España también, más que influir en la comisión de la agresión, es decir, no podría uno asegurar que los medios de comunicación promueven, digamos, la agresión hacia las mujeres, pero lo que sí hace es generar ciertas representaciones en torno a la violencia que más bien vuelven a naturalizar esta práctica y se hace cargo de lo que ya está instalado en la sociedad, que es que de alguna manera en los espacios privados como las familias o en las relaciones más privadas, como las relaciones de pareja o las relaciones íntimas, hay un cierto poder, una asimetría de poder que se da desde el hombre hacia la mujer que de alguna manera lo hace o lo faculta para llegar a este tipo de agresiones. Eso por un lado, se hace cargo un poco de un sentido, de una creencia que está bastante instalada en una cultura que es muy patriarcal, que es muy machista. Y por otro lado, al legitimar ese tipo de práctica, lo que estamos haciendo es seguir reproduciendo de alguna manera una cultura y no generando más bien las condiciones para que se generen cambios y justamente se pueda de alguna manera en un mediano o largo plazo encontrarnos, digamos, con una cultura mucho más democrática, mucho más igualitaria y mucho más respetuosa de las mujeres. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué deberían? El CERNAM muchas veces ha indicado manuales como el tratamiento, por ejemplo, de un femicidio, etc. Pero, ¿cómo sería un camino adecuado que deberían tomar los medios para tratar este tema? Bueno, yo creo que los medios es uno de los actores políticos que deberían hacerse conscientes de esta problemática. Y eso es lo primero. O sea, estos no son hechos aislados, estos no son situaciones extremas, no es que ocurrió una primera vez. De hecho, el caso de Navila, hace un par de años atrás, Carola Barría, también en el sur de Chile, recibió de parte de su pareja o de su expareja, agresión y similar, es contextualizar en qué escenario político, cultural, social, se llega a este tipo de agresiones. Eso es lo primero, contextualizarlo como un problema que es social, que es político y que es cultural. Y yo diría que hay distintas instancias públicas, institucionalidad pública, no solo el CERNAM, estamos hablando del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, ¿por qué no el Ministerio del Interior? O sea, hay un conjunto de institucionalidad pública que debiese de alguna manera dar señales políticas, no solo reprochando estos actos de agresión que adquieren tanta connotación pública o que son tan brutales, sino que también hilar ese tipo de agresiones en discriminaciones que son mucho más cotidianas, que son mucho más sutiles, por decirlo de alguna manera, y que terminan siendo o concluyendo en este tipo de agresión. Y con eso me refiero, por ejemplo, a toda la discusión que se ha dado respecto de la violencia verbal o física que se ejerce contra las mujeres en los espacios públicos, como el acoso sexual callejero, por ejemplo. Mónica, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el rol de los medios de comunicación, sobre todo con la delincuencia, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, quien nos dice que el índice de victimización aumenta considerablemente y el índice de delincuencia se mantiene? O sea, no han aumentado los delitos, pero la gente se siente mucho más asustada. ¿Qué tienen que ver eso en los medios de comunicación? ¿Influyen? Yo creo que ahí hay dos datos. Tanto el informe que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito del primer trimestre de este año, como las últimas cifras que da a conocer Paz Ciudadana, no solo dicen que se mantiene, sino que más bien dicen que los delitos que tienen más connotación para las personas bajan, bajan aproximadamente en un 4%, y en el caso de Paz Ciudadana arroja este índice como de temor. Uno podría decir que efectivamente los medios, pero no solamente los medios, sino que los estudios de opinión también, influyen en esta percepción de que estamos ante una sociedad que está un tanto desbordada respecto de la comisión de determinados delitos. Yo diría que la forma en cómo se abordan los delitos, que son, digamos, portonazos, bombazos, es decir, los que están de moda, que se podría decir, de alguna manera influyen en esta percepción del miedo. Y esto tiene que ver, yo diría, o en mi opinión, con dos cosas. Uno, porque en los casos de la televisión tienden a privilegiar, dentro de sus primeras noticias, por decirlo así, como desde su agenda, privilegiar este tipo de noticias, quedarse probablemente con la información que le provee las fuentes policiales, sin ir, digamos, nuevamente, igual que en el caso de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, sin ir a la raíz, que tendría que ser, obviamente, circuncribir este tipo de delincuencia a un problema social que tiene una causa que podríamos decir, por ejemplo, la desigualdad. La desigualdad, las condiciones de pobreza o de vulnerabilidad social en las que viven muchas personas, o la falta de acceso a un trabajo digno, o la falta de oportunidades en educación, etc. Dirías tú, o sería un diagnóstico, por ejemplo, que los medios de comunicación o la teoría del duopolio tienen que ver con esta agenda que se pone en la televisión o en estas noticias que se emiten y que posicionan el tema de la delincuencia sobre otros temas, tal vez? No logro ver como la causa directa. Sí creo que, en general, la falta de diversidad de medios de comunicación, obviamente, te limita la oportunidad de poder producir información y producir contenido más diverso. Sí creo también que estamos ante una crisis de la industria en general. Es decir, no solamente los diarios necesitan vender más. Los canales de televisión, los canales de televisión abiertas, también necesitan recibir más dinero a propósito de la publicidad y el único instrumento que tienen para poder ver qué tan efectiva es su inversión es justamente el rating. Entonces, creo que hay una especie como de círculo vicioso de tener que informar de la delincuencia como hechos aislados, de manera sensacionalista, con una dramatización. En el caso de la prensa escrita, un nivel de adjetivos que se utiliza de pronto para hacer mención a delitos comunes o delitos de delincuencia que, de alguna manera, hace que sea más vendible la noticia. Yo creo que responde a eso. No tengo claro qué pasaría si hubiese una mayor diversidad de medios de comunicación. A lo mejor la competencia haría que, entre ellos, entre esta diversidad de medios, la competencia haría que desde las líneas editoriales se trabajara una manera de producir contenido y de producir información, no sé, más apegada, por ejemplo, a estándares en materia de derechos humanos, por ejemplo. Una de las cosas que también tú decías tenía que ver con el miedo, con instaurar esto del miedo a los televidentes o a los receptores, pero también hay otra cosa que se ha visto en estudios históricos que tienen que ver con poner ciertos personajes sociales, por ejemplo, el caso del Cizarro, poner en ello o visibilizar en ello la situación, por ejemplo, de la delincuencia juvenil. Y finalmente se transforma en un personaje que finalmente ya toda la sociedad lo conoce y al que se les van poniendo objetivos, pasa a ser parte de la sociedad, parte de la delincuencia sin saber lo que tú decías, sin tener información sobre lo que le pasó, quién es... ¿Cuál es su contexto social? Y si tampoco respetar sus derechos de niños. Bueno, ahí hay, por ejemplo, algunos antecedentes o algunas investigaciones como exploratorias que se manejan en el marco de las investigaciones o de los estudios que realiza el Consejo Nacional de Televisión. Hay una suerte de estereotipación, de caricaturización de ciertos grupos sociales que, digamos, profundizan ese tipo de prejuicios. Por ejemplo, en el caso del Cizarro, que tal como tú lo planteas, era un menor de edad que tiene derechos, como el resto de las personas, digamos, más allá de cuál era su conducta. Y en ese caso, por ejemplo, cuando uno mira esas entrevistas, o sea, esas entrevistas, esas cifras, esas estadísticas, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, que en el caso de las personas que son de pueblos originarios, salen escasamente en la televisión y cada vez que salen, salen de mala manera. Lideran el ranking, por decir así, las personas que son de pueblos originarios. Después vendrían, por ejemplo, los jóvenes. El mismo movimiento estudiantil sale estigmatizado también en los medios de comunicación y la población que es de la diversidad sexual. Entonces, hay como cuatro o cinco, comillas, actores, por decirlo de alguna manera, que, podría uno decir, aparecen poco en los medios de comunicación, en este caso en la televisión, y que cuando aparecen sus figuras o los hechos donde ellos están de alguna manera involucrados, son muy maltratados. ¿Cuál sería el rol que tienen los medios de comunicación social? Y yéndonos al coloquio en el que participaste, los medios de comunicación social con la seguridad ciudadana, ¿hay un vínculo? Uno podría pensar que, más que un vínculo natural, uno sí debería pensar que la prensa y los medios de comunicación debiesen producir contenido, debiesen producir información, que de alguna manera dieran cuenta del pool de actores, de instituciones, de incluso distintas disciplinas, que deberían entrar a abordar el tema de la seguridad ciudadana y, como correlato, el tema de la delincuencia. No deberían perder el foco de derechos humanos, por cierto, justamente en pos de respetar ciertos principios de equidad, de igualdad, que son, de alguna manera, los que sustentan la democracia. Yo creo que ese es el escenario ideal. Y en ese sentido, yo diría que los medios de comunicación no debiesen perder de vista de poder contextualizar cuando producen la información y cuando producen noticias por qué, cuáles son las razones por las que hay delincuencia o por las que se cometen ciertos delitos. Y yo creo que eso es justamente lo que, de alguna manera, hace falta. Ahora, lo que habría que mirar ahí y probablemente despejar es si eso tiene que ver con, necesariamente, una línea editorial del medio o también tiene que ver con las prácticas periodísticas. En el sentido de que estamos trabajando en medios de comunicación donde tenemos un horario de cierre, donde tenemos que trabajar rápido, donde probablemente no hay periodistas dedicados a determinados sectores, donde tenemos un trabajo un poco confuso, de pronto, de cuál es la relación del periodista con la fuente. Tenemos una muy mala práctica, desde los medios de comunicación, de entrevistar a las mismas fuentes y, de pronto, no entrevistar a los expertos. Volviendo, por ejemplo, al caso de Nabila o a todos los casos que tienen relación con la violencia machista, ¿qué es lo que pasa? Entrevistan a los familiares de la mujer que sobrevive o de la mujer que es víctima de femicidio. Entrevistan a los vecinos y, quieran o no, de alguna manera siguen legitimando, naturalizando esa práctica de violencia. Porque, ¿qué es lo primero que dicen? No, si el señor era tan bueno, pero si se llevaban tan bien. Entonces, se genera como, bueno, se llevaban tan bien y la terminó matando. Se dan señales que son un poco confusas para la audiencia. ¿Cuál sería la solución para esta insuficiencia que uno ve, esta de los medios que perpetúan estereotipos, etcétera? ¿Una ley de medios sería el camino? Uno podría decir que se podría trabajar una ley de medios donde se incorporaran estándares del desarrollo internacional de los derechos humanos. Pero sí creo que hay que hacer un trabajo también de formación en las escuelas de periodismo. O sea, creo que a los nuevos profesionales hay que incorporar nuevos conocimientos, nuevas herramientas que le permitan, de alguna manera, trabajar mejor los temas. Mónica Maureira, periodista de la Universidad, que trabaja en la Universidad Diego Portales, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial. Muchas gracias a ustedes.